¿Qué es el corazón de Jesús? Ha sido un caminar, un despertar, una ilusión siempre estar aquí acompañándonos en oración, en algo sencillo. No hemos querido hacer una novena muy estructurada en muchas lecturas, sino en un camino sencillo hacia Él, de nosotros, de ti, de mí, encontrándonos con Él. Por eso hemos venido preparando como cada paso más cercano a Él para decirle, Señor, yo siento que estoy preparado para dar mi siguiente paso, para dejar que tu bendición más grande llegue a mi vida, para entender que tu cruz la cargaré, la anunciaré con tanta vitalidad, con tanta fuerza. Y hoy, hermanos, hoy es un día maravilloso. Séptimo día. Corazón de Jesús en tu corazón. Hoy debe ser un día de intimidad. Hoy debe ser un día casi que de un apasionamiento especial por el Señor. Hoy casi que debe ser un reconquistar el corazón del amado y dejar que ese corazón que nunca se ha ido, llega y siga ardiendo y transformando nuestras vidas. Por eso, hermanos, reunámonos hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración para todos los días. Oh, corazón divinísimo de mi amado Jesús, en quien la Santísima Trinidad depositó tesoros inmensos de celestiales gracias, concédeme un corazón semejante a ti mismo y la gracia que te pido en esta novena, si es para mayor gloria de Dios, tu sagrado culto y el bien de mi alma. Amén. Séptimo día. Corazón de Jesús en tu corazón. Dios penetra lo más profundo de nuestro ser y nos concede mejor y nos conoce mejor que nosotros mismos. Ante Él no cabe la mentira o el engaño. Vivir desde la verdad contagia y crea amistad, confianza, seguridad. Vivir la vida con autenticidad construye el reino del corazón de Cristo y nos hace portadores de su luz y su verdad. ¿Qué maravilla este séptimo día? ¿Sabes qué te pide el Señor hoy? Autenticidad. Nos conoce, nos ondea, nos conoce mejor que nosotros mismos. Y hoy, ¿y hoy cómo no hablar de alguien que ya había hablado en las primeras novenas? Sí, quiero hablarte de Pedro. ¿Y sabes por qué? Porque tú y yo nos parecemos tanto a Pedro. Pedro siempre metía la pata. ¿Te pareces, no? Nos parecemos. Pedro le dijo al Señor en algún momento algo y Jesús lo increpó y le dijo, apártate de mí, Satanás. Casi que nosotros queremos que Jesús mueva la mano como nosotros nos place. Mira que nos parecemos a Pedro. Pedro le dijo, si eres tú, invítame a caminar sobre las aguas. Y Jesús lo invitó. Y sabes, Pedro dudó. No somos tú y yo. ¿Acaso tú y yo no le pedimos milagros al Señor y dudamos? Y no somos capaces de sostener el caminar sobre las aguas. Por eso es un día muy especial. ¿Sabes por qué? Porque a pesar de todas esas características, esos miedos, ese Pedro, ese tú y yo, Jesús quiere reinar en nuestros corazones. Y sabes, nos pide ser auténticos. A Pedro, lo que más le valoró fue su autenticidad. Pedro nunca cambió. Pedro siempre fue el mismo. Y lo negó. Y huyó. Pero era Pedro. Y Jesús habitó en su corazón. Por eso, tal vez estás alejado de la fe, estás frío. Estás en un desierto. ¿Sabes por qué? Porque te han hecho creer que tienes que ser casi transparente, bueno, con aureola, para que el Señor habite en ti. No, mi hermano, no, mi hermana. Jesús ya habita en ti y en mí. ¿Y sabes por qué? Porque nos amó primero. Porque no depende de ti y de mí. Solo depende de Él. Y Él solo tiene amor para dar. Por eso, en este día, reconoce tus errores, tus pecados, tus luchas grandes. Dile, Señor, mira, esto soy. Me avergüenzan muchas cosas ante ti. Señor, ven y reina, ven y cambia y transforma mi vida, porque es lo único que anhelo. Ven, Señor, ven, Señor, sobre cualquier hermano que ahora sienta que no es digno. Ven y reconstruye en ese hermano o en esa hermana tu amor. Esa persona que hoy no se siente digna, conoce un Jesús errado. Ese Jesús no es tu Jesús ni mi Jesús. Porque si hay algo que Jesús anhela, es hacer morada en nuestro corazón. Por eso, hermanos, alégrense. Alégrense. Porque hoy Jesús disfruta estar en nosotros. Porque hoy Jesús nuevamente es entronizado en tu corazón y en el mío. Porque hoy entendemos que no depende de nosotros, sino que todo es gracia de Él. Bendito Señor. Oración final. Corazón de Jesús, llena nuestro mundo de tu amor. Tú que a pesar de las debilidades y egoísmos de los hombres, haces comprender que se te ensancha tu corazón cuando ves crecer la civilización del amor, haz de nosotros almas generosas que se entreguen por entero a tu proyecto de salvación sobre la humanidad. Digamos todos juntos, sagrado corazón de Jesús, en vos confío, sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado corazón de Jesús, sagrado corazón de Jesús, sagrado corazón de Jesús, tú conoces nuestras necesidades e intenciones. Nos has dicho pedir y se os dará, lo hago con fe sincera y te confío esta petición. Ayer hablábamos de la humildad. Hoy decimos que es Jesús quien habita, quien reina en nuestros corazones. Miren, es Él el que va haciendo nuestro camino para que nosotros destruyamos todo conocimiento, toda estructura, toda mala idea sobre Él. Él quiere amarnos, Él quiere bendecirnos, Él quiere cuidarnos, pero si tú y yo seguimos colocando obstáculos, no lo podrá hacer. Por eso, hoy, en nuestra petición especial, dile, ven y reina en mi corazón. Ven y reina en mi mente, ven y reina en mis palabras, ven y reina en mí. Todo lo espero de tu infinita bondad, si es para tu gloria y para nuestro bien. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, los amamos muchísimo. Gracias por ser una familia espiritual en todos estos días de novena. Permitámosle al Señor que llegamos hasta el noveno día en fe, en confianza y con una conversión especial en nuestros corazones. Que el Señor nos bendiga, nos cuide y habite en nuestro corazón. Amén.